La Lucha En el Palenque Amigos de Archivo Digital, muy buenas tardes en esta transmisión. Yo me voy directamente en esta llamada y le agradezco mucho al doctor Antonio Ochoa. Él está como titular de la Coespris, esta comisión que está encargada de vigilar que todo aquello que se está consumiendo en nuestro estado por la población, agua, pues todo aquello que se consume, bueno, pues esté en las condiciones sanitarias necesarias para que la situación no vaya a afectarnos a nadie. Médico, muchísimas gracias Toño por esta oportunidad que me estás dando de informarle a quien nos ve y nos escucha en Archivo Digital. ¿Cómo está nuestra situación sanitaria en todo el estado de Colima respecto a todos estos lugares que nos dan de comer, nos dan agua para tomar, nos dan todo ese tipo de servicios? Muy buenas tardes. Buenas tardes Jesús, muchas gracias por la oportunidad de dar a tu espacio, en tu espacio radiofónico y a toda la ciudadanía, los radioescuchas, muchas gracias. Y pues quiero informar que efectivamente ahorita con la situación del COVID-19 no hemos dejado establecer o de llevar a efecto la vigilancia de todos los giros que nos contesten. Concretamente, hablaré de algunos rubros muy específicos, por ejemplo, en el rubro del abasto público de agua en los domicilios, se sigue dando una buena cloración por arriba de la media nacional y en los ayuntamientos se están cumpliendo, lo cual es muy importante porque sería muy terrible, aunado a lo del COVID-19 empezar con problemas también de enfermedades gastrointestinales en esta época de calor. Por otro lado, también tenemos el abasto de carne procedente de los gastos de la entidad que también están siendo vigilados por veterinarios de la Secretaría de Salud en apoyo a los ayuntamientos y la calidad y las condiciones sanitarias están también en buenas condiciones, en óptimas. En las carnicerías, el público en general debe de procurar llegar con cubrebocas, dado que las carnicerías han sido recomendadas y han recibido la capacitación, se les ha hecho llegar a los establecimientos para que cubran adecuadamente con la protección del personal que ahí labora. Lo mismo, de todo tipo de establecimientos, fueron recibidas esta información para que la apliquen. Hemos visto a última fecha mucho relajamiento en la seguridad de las personas, de la ciudadanía, que no están respetando el asistido o salir a la calle con cubrebocas, lo cual los pone en peligro inminente de llegar a pescar la infección por COVID-19. Por otro lado, también hay que recordar que los que van a restaurantes deben de haber suficiente espacio entre una y otra mesa. Deben de cuidar de los comensales y los que están sirviendo o atendiendo las mesas, de cuidar de todos los aspectos que ya una y otra vez hemos estado promoviendo, recomendando que atienda a la ciudadanía. También es muy importante, Jesús, pedir la colaboración y aprovechar esta oportunidad. En días pasados se dio una situación de adulteración de alcohol etílico con metanol. Esto quiere decir que este producto se convierte en altamente tóxico. Hasta ahorita tenemos el estado que es un producto de marca Los Chorritos. Este alcohol se vende en tendajones, en tienditas, en el medio rural particularmente, en todo el estado. A la fecha se han asegurado más de mil litros de este producto no apto para consumo humano. En el estado de Jalisco ya van 50 personas fallecidas por consumir este alcohol. Entonces queremos recomendar a los colimentes que se abstengan de comprar alcohol en tendajones, en changarritos, y cuidar mucho ese aspecto por su vida. No sé qué más quisieras comentar a Jesús. Sí, mira, Toño, yo creo que ampliamos ahí la información de esto. Quiere decir que si ya decomisaron este tipo de producto en determinados lugares, que es la recomendación exacta y precisa, tiene marca y es el chorrito, pero sigue siendo usado, pudiera ser siguiendo usarse para hacer ponche, para hacer algún tipo de bebida mezclada, y eso sería bastante, pues, cruel el comprar o tomar, ingerir algún tipo de bebida que esté con este asunto. ¿Cómo hacerle para identificar que no vaya a estar contaminado de este chorrito alcohol altamente tóxico? Bueno, mira, Jesús, no hay forma de identificar más que laboratorialmente. Ah, caray. Lo cierto es que no debe de comercializarse. Este producto se adulteró en Tamazula. Al parecer era un producto contaminado que procedía, era una pipa de 10.000 litros, que procedía, al parecer, del Estado de México a Tamazula. Ahí se envasó y se comercializó en toda la región, incluyendo el Estado de Colima. Lamentablemente, en el medio rural se ha difundido mucho ese tipo de consumo de producto, no vigilado, no embotellado en lugares serios, sino es un comercio informal, ilícito, ilegal por completo, y no deben las tienditas ni ningún lugar de consumir y de adquirir este tipo de alcohol. Es un riesgo muy grande y máxime ahorita que, si bien le va la persona que le consume, puede quedar ciego, puede quedar con insuficiencia renal o hasta perder la vida si consume más de 60 mililitros. Así de peligroso es. Oye, Toño, pues ya me asusté. Quiere decir que una curva o un farolazo, en un momento dado de leche caliente con este tipo de producto, pues puede ser que te mande a la sintomatología de gravedad. ¿Qué serían los primeros síntomas, Toño? Bueno, puede provocar cepaleas, puede provocar trastornos en la conducta, dependiendo pues de la cantidad y de la sensibilidad de cada persona. Lo cierto es que ya hemos visitado y hemos hecho un barrido exhaustivo de todo el Estado. Sin embargo, como tú dices, en la leche caliente hemos ido a todos los lugares donde se ha, pues se tiene establecimientos de esta naturaleza que también no es conveniente que exista porque implica un riesgo, ¿sí? Sobre todo el alcohol que consumen en estos lugares. No sabemos cuál es el origen, cuál es la procedencia. Entonces ya se les ha dicho, ya se les ha asegurado, ya se les ha quitado. Sin embargo, pues es algo muy, muy, muy difundido y más que ahorita que no hay demasiado trabajo, ya están llenos estos lugares. Entonces hay gente que igual, ahorita que no hay demasiado empleo, mucha gente para mitigar su pena, su tristeza, etcétera, pues opta por tomarse algunos tragos. Y el alcohol es una alternativa que no es deseable y máxima este tipo de alcohol. Pues ahí está el llamado. Agua, si le duele la cabeza, no es cruda. Puede ser un síntoma de que consumió un producto que es tóxico, altamente tóxico. Y más si viene de esta cuna de Tamazula, que definitivo sería un problemón. Oye, Toño, pues ahora sí que ojalá siga esta recomendación, pase de boca en boca en las personas, pues para que sea menos el riesgo. Porque ya tenemos suficiente con el COVID-19 como para que todavía le carguemos uno más, que pues definitivo no debe de ser. Así es, completamente de acuerdo y te agradezco muchísimo la oportunidad de poder ampliar esta información a los radioescuchas. Cualquier denuncia, por favor, pues que nos la participen. El teléfono al que lo puedes hacer es al 312-31-325-625-76. Vuelvemoslo a repetir, por favor. 3-12-31-625-76. Bueno, ahí se puede hacer la denuncia, ¿en qué horario? Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De acuerdo. Ahí siempre te responden o es de las que hay que atinarle que nos respondan. No, 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 siempre responden. Así es. Bueno, oye, pero antes de que te diga gracias, dame razón. El agua que consumimos, el agua que se está en este momento, que nos lleva por los tubos, que usamos para el común, muchas personas incluso la pudieran estar ingiriendo directamente de la que captan en la tubería. ¿Cómo está el agua que consume y que sirve para lavar trastes, ropa y demás? Bueno, en términos generales, se está recibiendo agua con muy buena cloración. Sin embargo, aquí hay dos pendientes. Al llegar a la casa, el agua adecuadamente clorada puede ser que llegue y se pase al aljibe. Si el aljibe no está limpio, se va a contaminar. Igual puede pasar con el tinaco. Si no está limpio, si está enlamado o no tiene la tapa, pues se va a contaminar y entonces puede ser nociva y causar enfermedad a las personas. Entonces, la cloración ahí pierde la eficiencia que lleva y también se puede convertir en un riesgo. Así que yo recomiendo que nuestros conciudadanos, los paisanos, chequen cómo está su tinaco, cómo está su aljibe y que no vaya a estar enlamado o sucio. Bueno, pues vaya que sí. Buen llamado. Ojalá que la población que nos ve en este momento nos está viendo, nos está escuchando. Porque he de decirte, estamos una llamada telefónica, pero está una fotona tuya ahí para que sepan quién es el que está contestando las preguntas. Oye, aquí me sugieren, Adriana Robles, que por favor continúen vigilando las tienditas de abarrotes donde, pues sí, efectivamente se puede tener el producto. Hoy día este alcohol se puede estar usando para hacer gel, pero pues ojalá no sea el del chorrito porque sí será un problema. Recoger el alcohol de las tiendas de abarrotes también está pidiendo esta persona, Adriana Robles Fuentes, a quien le agradecemos. Pues sería la recomendación, cómo está Manzanillo, que es donde más nos está preocupando. Ellos no tienen esta situación con el alcohol, con el agua que reciben, con todas las medidas sanitarias que pudiera intervenir la Coespris. Sí, mira, realmente este alcohol se comercializa particularmente en el medio rural y es en todo el estado. Bueno, ya recibimos o ya estamos siendo coordinados desde hace unos días que empezó esto con todos los ayuntamientos que están apoyando también en esta revisión exhaustiva. Ya están enterados, están apoyándonos y nosotros también tenemos un buen número de colaboradores participando. Lo hemos hecho sin descanso los 7 días de la semana y pues como te decía, ya hemos logrado asegurar más de mil litros de este producto. Pues oye, te manda saludar aquí Rocio Campo y yo le recuerdo para denuncias ante la Coespris, el número de teléfono es 312-316-2576 para que si usted quiere hacer una denuncia o ve una situación irregular. Oye, se están dando 15 años, bautismos, baby showers, bueno, ese tipo de festejos muy nuestros, pero que pues en esta pandemia tienen características diferentes. ¿De qué manera podría recomendarle a Coespris que estuviéramos viendo de cara a estos festejos que resulta imposible de decir mi hija va a cumplir 15 años y pues no se le va a hacer nada? Bueno, lo cierto es que también esta enfermedad no se fija si son bautismos, 15 años, bodas o lo que sea. Lo real es que está aquí y pues tristemente cuando va una persona a un lugar no siempre lleva síntomas. Hay un estado previo que está sintomático, inclusive hay personas que son portadoras y no padecen la enfermedad. Pero sí la transmiten. Entonces, la forma más fácil es cuando hay grandes aglomeraciones de gente. En velorios también está pasando que puesto que las funerarias están recomendando el no asistir multitudinariamente, mucha gente está acudiendo a hacerlos en sus domicilios particulares donde corre el alcohol, corren cena y duran toda la noche en vez de las cuatro horas recomendadas como máximo para velorio. Entonces, sí, sí, pues particularmente es importante el cubrebocas, la sana distancia y pues si pueden traer lentes o gogles, pues qué mejor. Porque acuérdense que también si nos toce alguien o las gotitas de saliva caen en el interior del ojo, pues por ahí también se puede transmitir la enfermedad. Pues vaya que sí. Oye, Toño, te agradezco mucho que nos hayas permitido platicar contigo. Seguramente nuestro público, nuestros seguidores en Archivo Digital estarán pues viendo alguna de las recomendaciones y pues ahí les pasamos el tip. No consuma, por favor, en los palomazos de la leche caliente un producto que a lo mejor pudiera resultar ser ese que salió de Tamazula y ha causado tantas víctimas. Una vez más, gracias, doctor Antonio Ochoa, titular del Acuespris. Muy buenas tardes. Hasta luego, Jesús. Te agradezco infinito y saludos a Rocio Campos, mi amiga. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues ya lo escucharon. Ojalá que alguna de estas recomendaciones nos pudiera ser útil pues para evitar caer a esta situación de la pandemia. Acuérdense que Colima apenas estamos con 11 fallecidos. No es una cifra menor, pero tampoco quisiéramos que aumentara. Todo está en nosotros. Quédese en casa. Si es que de verdad no hay una situación extraordinaria a la que deba de salir, quédese por favor en casa. Y si llega a salir, bueno, pues acuérdese de esto, del cubrebocas, que es muy, muy importante. Pasa excelente tarde. Nosotros seguimos pendientes de ver qué otra información le pudiera ser interesante y se la transmitimos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.